Mirar esa carita, disfrutar de tu sonrisa como alguien Que seguro necesitas que estrenaba en toda la vida de amor Un día cuando creen sus sonrisa, mujeres sin sonrisa No lo haces así, no me queda nada, no te vas a pasar ¡Ole! Quédate así ¡Ole! Si más te sigo, ven conmigo, ganas de ver Volar a ver conmigo, ganas de ver Si morales conmigo, si eres algo, si te has daño, no te amo Quiero ver ¡Aquí! Quiero ver por un día cuando creen sus sonrisa, mujeres sin sonrisa Por que no te queda nada ¡Ole! ¡Ole! Quédate así Si tú no te gustarás Si más te sigo, ven conmigo ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole!